bien qué tal gente en este otro vídeo les quiero mostrar cómo girar lo que sería el pistillo del picaporte en este caso cuando quise instalar en esta reja de cerrar abajo la parte roja me encontré que la parte lisa para así decirlo chocaba en la puerta así que lo que tuve que hacer es desarmar toda la cerradura así como ven en el vídeo el procedimiento de bastante bastante sencillo miren bien nomás o saquen fotos si nos animan a sacarlo así nomás vayan filmando o sacando una foto como para para que si se llega a desarmar o perderse ustedes no van a ganar más cara bien salto una partecita porque moví lo que sería el pistillo de arriba pero bueno no tiene mucha ciencia de este tipo de cerradura bien lo único que hago es quitar los tornillos negros que se puedan alcanzar a ver y y y y y y y y y con el señalador sacarlo y ahí puedo hacer lo que se ve el giro hacia el otro lado como lo ven en el vídeo y ya está lo único que tengo que hacer es colocar el tornello que quité hace un ratito como les dije anteriormente preste mucha atención nada más al momento de al momento de poder desarmarlas por ahí puede ser que se equivoque en algo se les trabe lo que sea bueno sacan un tornillo sacan una foto sacan otro tornillo sacan otra foto y así sucesivamente así no uno no se pierde yo lo hago siempre para no perderme porque por ahí intentando quilombo puede fallar sí vuelvo a instalar el resorte que hace lo que hace que la parte de la puerta de arriba vuelva cuando bajamos el aporte claro bien, antes de armar, consejo, antes de colocar los anillos, aprietenlo con la mano y prueben con las llaves, hacemos campañas todos los tapizos, y después por alguna falla tenga que desarmar toda la bolita, es el consejo que le puedo dar debo, ya que en un momento se traba la llave, y tengo que volver a sacar todos los panelitos porque alguna parte de las combinaciones se mueven, se habían movido igual, y voy que volver a desarmar, desarmé todo, y todo el procedimiento de armado. Vieron. En este caso, ahí se me había trabado la llave, así que lo que tengo que hacer es desarmar todo de vuelta, y colocar bien la combinación que había fallado, cortar el video, desarmarlo, volverlo armado, y bueno, y acá es la parte más linda que la estoy probando a la cerradura. Bueno gente, espero que les haya servido y les haya gustado el video, si les ha gustado el video, si les ha gustado, les invito a que lo comparten, hasta el próximo video gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!